Pues revisamos lo que fue la eliminación del Portuguesa Fútbol Club a manos del Guaraní. Este fue el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Venezuela entre el Portuguesa Fútbol Club y el Sport Club Guaraní en el Estadio General José Antonio Páez de Araure. La primera ocasión del partido llegaría luego del tiro libre cobrado por José Gutiérrez al minuto 12 del primer tiempo. Sin embargo, su remate se estrelló contra el travesaño custodiado por Jesús Escalona. El propio Gutiérrez tuvo una oportunidad clara tras el desborde de Freddy Reyes quien centró el corazón del área pero su conexión de cabeza se fue ancha. Al minuto 39 Juan Mavares ensayó esta trepada por la banda derecha. Su servicio fue cabeceado por José Saciaín directo a las manos de Pedro Caravaggio. Comenzando el segundo periodo, John Jairo el Tigrillo Castillo se estrenaría como goleador con la casaca del Portuguesa con esta genial definición de tiro libre por parte del colombiano. Uno por cero y la serie se empataba. Sin tiempo para más culminaba el tiempo reglamentario en el generado José Antonio Páez para darle paso a los tiros desde el punto penal. La tanda de los 12 pasos comenzaría por Portuguesa con el atacante Ronald Giraldo quien falló luego de una genial atrapada de Jesús Escalona. Guaraní convirtió su primer tanto con José Saciaín mientras que Carlos Palma para el Portuguesa hizo lo propio al igual que Franber Villegas mientras que Rafael Defex falló por el Portuguesa. Por el equipo del Guaraní Antonio Stenbach anotó su gol al igual que el Winston Ángel y Luis Morales para darle la victoria y el pase a la segunda fase al Sport Club Guaraní. Bueno, sí, de verdad que nos encontramos aquí con un equipo que en el primer tiempo nos arrolló por encima. Supimos aguantar. Por ahí el equipo careció de fútbol pero con mucha garra, como siempre, se corrió, se metió y se pudo llegar hasta los penaltis. El Portuguesa Fútbol Club queda eliminado nuevamente de la Copa Venezuela por segunda vez en los últimos tres años desde la tanda de tiros penales. Lamentablemente el pentacampeón desde ahora tendrá que concentrarse en lo que va a ser su partido de visitante en el estadio José Encarnación Pachancho Romero de la ciudad de Maracaibo frente al Zulia Fútbol Club. Es la información desde el Estado portuguesa. Les reportó Daniel Vergoya por el fútbol.